Llega Entonces ¿Qué te da risa? Llega por hielo, cantales Ya, 1, 2, 3 ¡Llega por bueno, tijera! Ganó la tienda, pégale tienda ¡Pégale! Ay, mi vida, tienda Tienda, rápido, rápido, rápido Rápido, 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 tienda 1, 2, 3, llega ¡Piedra, papel, tijera! ¡Hasta aquí me cayó agua! No la bote porque si la bota otro 1, 2, 3 ¡Piedra, papel, tijera! 1, 2, 3 ¡Piedra, papel, tijera! Es que usted es muy duro y le quiere pegar Agárrese otra vez Porque si le da muy duro le va a joder Llega Esta está muy delgadita 1, 2, 3 ¡Piedra, papel, tijera! Ve Como que es morrado 1, 2, 3 ¡Piedra, papel, tijera! Oh, ve Oh, ve Llega 1, 2, 3 Espérate Yo no le digo nada No, porque no Dade un solo La tienda saca rápido Por eso le cuento lo que dice 1, 2, 3 ¡Piedra, papel, tijera! Piedra, papel, tijera Bueno, la vio Haz un chorrito de agua Chula Si le toca, perdió, perdió Le toca chula Es que la tina así, como le pegó, me pega a ella Llega pues chula, que no ha terminado todavía Sí, sí, pues ahorita estamos comenzando Si el hielo con la canina era un buen ratito Último round, llega Después va a vos con Juancho Tina pareciéndome pegue, yo estoy así, me lave Es que pegue así del lado, chula, ¿sí? Una tira así, ajá ¿Ves? Chale, chaleo, coño Dale, güey Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Otra vez Verde Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera 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 Piedra, Tijera Piedra, papelino Piedra, papelino Tijera Piedra, papelino Regállame tu a Kendi que para tu juego Chelo, vas con Juan No, busco a Kendi que yo lo siento Oye, la Kendi la va con la tina ¿Quién va a girar la piedra para que me lo dijera? La Kendi Kendi, Kendi, Kendi Bandido, fíjate que me dio el duro nombre Ella me tiraba así y me agarraba la frente Lo que pasa es que no lo agarraba bien Pues si no me agarraba el duro me tiraba la frente Llega pues Ya Llega Piedra, papel o tijeras Ay mi vida Piedra, papel o tijeras 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 Cambia después Piedra, papel o tijeras ¿A vos te toca? Es que si eso está en el amor Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Y que pedo Y que pedo Es que en el ojo me diste No me meto Téngale ustedes Téngale ustedes con el jefe Vállate weblan A ver con la Kenny Dale Con la tina Quítala Quítala Está rayado Por aquí me diste para abajo Llega pues Tenga cuidado con la tina Rápido a la cuenta 3 1,2,3 Piedra, papel o tijeras Es que no le hagas 1,2,3 Tina pero rápido Piedra, papel o tijeras Otra vez le di en el ojo Tira Desquítala 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 Bota el agua Es que por ahora le dije que no mas con una Porque con dos muchos duele Y a veces lleva algo mal de tiro Muy rápido se desgasta No con la puntita en el ojo Dale hielo Dale hielo Yo voy a recibir los menos A mi los menos me cayeron Unos 30 tortillas A mi los menos me cayeron Pues Bertina No se la apagas y le quedo bien No Bertina Ya la tengo así Dale hielo Llega Piedra, papel o tijeras Llega Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Dale duro Piedra, papel o tijeras dale duro, dale duro tira el ojo, tira el ojo ay dios piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera anda, deja hasta piedra, papel o tijera 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 Jajaja El agua no te ha pegado duro El agua no te ha pegado duro Novia voz Vueden ¿Que? Y el puro solo Es que no se oye pero los que no se escuchan son más duros. Hijos de la Kenia dolía porque la Kenia con la mera poquita. Es que no venga hablando disculpen, yo no le quise pegar así a usted. Yo le quise pegar duro, pero yo no le quise pegar en el ojo. Yo le quise pegar en el ojo, yo le quise pegar en el ojo. No, ni yo tampoco. Pero como el volado es algo largo, entonces algo le pega en el ojo igual a hielo. Yo no le quise pegar en el ojo. No le quise pegar así, pero no le quise pegar así. Así, como morrazo o algo así. entonces charros churros regresamos a la próxima